¡Aquí está para un borrachoooo! Oye si, ¿y bien? Claro que siempre viene por acá compadre porque aquí siempre nos esperamos con las portas abiertas ¡Ayudito a las borrachas! ¡Arriba un ovechito! Májate fuerte y no empapate, acá le se la tenga lo más que no lo ve ¡Ah! ¡Ah! ¡Habla por que ahí lo encontrado! ¡Ah! ¡Habla por que ahí lo encontrado! ¡Pámonos que no lo dejen a Conrado y cuídense! ¡Haga! ¡Haga cabrona! ¡Si me van a cerrar esta pinterrona! Me voy a pagar, eh ¡Pero es mi patrón! ¡Suelta la rincón pa' Paco! ¡Fue! ¡Gracias! 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 Pero no te pierdas Y en el tiempo ¡Oye! ¡Nas trago! ¡Nas trago! ¡Nas trago! ¡Nas trago! ¡Nas trago! ¡Nas trago! ¡Nas trago!